Acabamos de salir del bar Que no está mal Pero que este es Como se le dice radio y patio Pero Jolín Seguro, seguro Ya ha salido el sol Ya hemos salido a la casa Mira, ya hay algún pato, bueno no son patos, son gaviotas O yo que sé Y dicen que este está lleno de 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 peces De lubinas, de no sé qué Lubina y dorada A ver, vamos a ver cómo se ve esto Con la luz del sol ya La del bar dice que esto se llena de gente En verano Y que las algas Hay algas buenas y algas malas Y que los científicos, no sé qué Están mirando las algas buenas Que se reproduzcan De momento yo ningún pececillo veo aquí Pero el agua está cristalina Se ve todo para abajo Bueno, vamos a ver el pueblo Ahora Por ahí hay gaviotas No son patos Sian gaviotas Bueno, hoy empezó el invierno Vamos para allá Bueno, salimos para allá, ¿no? Porque hemos entrado por esa calle Ahí está la casa Esa mujer central Dice que la del bajo también Que se han separado la pareja De quien sé qué Que el piso de arriba Vivían una familia con muchos hijos Y han estado siete años Que de ocupa Que no pagaban alquiler Que están Que se han ido a Cartagena Es que esa es la vida De todo el mundo Conoce todo Y el del inmobiliario Dije que aquí se practica Mucho deporte De vela Y ellos serán Bueno De vela también serán de motor De eso se enterará el patrón El patróncito seguro sabe de esas cosas Uy, al patrón le gustaría venir acá Con su barquito ¿Verdad? Y a este día A ver Por aquí Por aquí he entrado hace un rato Pero Entramos porque no había grabado Y ya damos la vuelta Esto es lo que dicen los subrutios Y efectivamente dice SOS Las calles Ya hemos estado allá Dentro de ese coche blanco Ahí está el bar Ahí hay otro barro Y mi gráfico ¿Ves? Están las sillas ahí fuera Por allá no hay bar Ahí vamos a la avenida principal A ver si hay bares Claro Es el barrio En el 45 Pero mira Estamos a dos calles del mar Aquí tampoco está lejos Pero no está lejos tampoco Claro, pero no está en primera línea Es lo único que no está en primera línea Igual Por curiosidad Sí, por 45 lo ponen Por curiosidad ¿Qué número es? 619-949-845 Llamaré por curiosidad ¿Y para allá qué hay? Para allá está la iglesia Mira Y vamos para allá ¿Qué es esto? Esto no importa Ah, pescadería Flores Aquí Una flore Bueno, algún comercio Un minimarket Un minimarket Ahí hay otra que se vende Otra que se vende Pero esta sí es una casa Bueno, no Porque tiene puertas de acceso Lo mismo no es una casa ¿Pero este primero y segundo piso será? Será 620-208-23 Y aquí hay otra más En este lado hay más de uno en venta Ahí hay otra Sí Mira, en esta calle hay tres Y aquí hay otra Maravilloso Maravilloso Bueno, el farío de vuelta también Lo que no veo son muchos comercios Hay pocos comercios Más son casas Tal vez a pescadería Lara de flores Y la no sé qué El minimarket El minimarket Es así Pero no hay Más comercios Ni un chino Por ahí hay edificios ya de Esta zona ya es distinta Y ahí, ¿qué dice? Polideportivo municipal ¿Aquí? Ya Sí Mira, a veces aquí Nace Esta reja Es aluminio Toda Todo es aluminio Claro, eso no se oxida Yo creo que allá Eran los dos únicos bares Uno grande Y otro pequeño Ah, por allá Por allá Sí hay comercios Mira Hay un Tabaco Un estanco Multiprecio Será un chino Está cerrado Luego Sí, ese debe ser un chino El tabaco Aquí está la entrada Para el Para Los barquitos Acá hay otro bar Mira A ver Se llama Mar de Vinas Una vinoteca Y yo creo que ya Bueno, ya viene ya Una zona Parece De organización Bien Supermercado Aquí está Un súper Y esto Son Más casas Más casas Más casas Les digo que aquí Hay abundancia De casas Pero pocos comercios O será la zona Que En esta zona Que solamente hay casas No sé Bueno, ya va a ser Diez minutos Diez minutos Va a grabar Si, yo creo que ya Ya se acaba el pueblo O ya será otra organización Ya Ahí es otra Vamos a conocer La vinoteca Corto Son diez minutos Bing Bing Tempto 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 So Honey Gracias.